No, no, no más cantos. Nada, algo cortito como para el fin de semana, que estamos con todas las filas y todas las ganas para este partido y confiamos en que vamos a empezar una linda racha y cortar la de Olimpo y vamos a dejar todos nosotros como en todos los partidos para quedarnos con los tres puntos aquí en casa. Ahora los últimos dos. Cambio de la estimación. Franco podrá agregar a Olimpo, ¿cuál es más? Y la otra, ¿qué camiseta te gustó más de Instituto en los últimos años? Recuerdo dos. La de Adora, que no tenía publicidad, era únicamente rayada roja y blanca, era hermosa. Me gustaba mucho la Umbro también. Y ahora también me gusta mucho la blanca. Bueno, el último aliento, el Aurecio Kempes, fuerza por el sábado, se viera ganar, concentrado. Bueno, de esta forma, los despedimos a Cristian, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a ustedes, los esperamos el próximo jueves alrededor del 18.30, 19, con el chat de Mundo de Q&A. Gracias. Chau, chau. Chau. Gracias.